Juan, Juan Requesens, Juan habló, puso una agenda. Punto uno, queremos la libertad de todos los estudiantes detenidos. Queremos la amnistía de todos los estudiantes que han sido sometidos a un proceso judicial. Punto dos, exigimos la libertad de Leopoldo López. Punto tres, pedimos que se acuerde una medida humanitaria y la libertad del comisario Iván Simonovi.